Hemos tratado de destinar recursos humanos del operativo Sentinela y recursos humanos del operativo Cinturón Sur para ejercer un control muy estricto de todos los accesos a la ciudad, todos los accesos de las vías de comunicación entre las dos jurisdicciones. Porque esto hace a la posibilidad de una prevención integral del delito vamos a tener más controles, más estrictos, más profundos, más permanentes sobre las personas, sobre los vehículos, sobre los bienes que pasan esa frontera. Vamos a cubrir todos los accesos, todos los puentes que hay entre la ciudad y la provincia. Son 42 lugares. Además de mayores controles, vamos a tener también una mayor presencia de personal uniformado como un factor disuasivo que se agrega al efecto concreto ya de hacer este control sobre vehículos, personas y bienes. Entonces, vamos a poder de esta manera controlar delitos que a veces tienen comienzo de ejecución en una jurisdicción y finalizan en la otra jurisdicción. El caso de la piratería del asfalto es uno de los más clásicos en este sentido. Vamos a poder también hacer identificación de personas requeridas por la justicia con pedidos de captura, aprovechando este control estricto que vamos a hacer ahí. Vamos a poder, algunos delitos como el control de los vehículos de carga nos va a permitir controlar contrabando, traslado de sustancias peligrosas, robo de mercadería en tránsito, lo que decíamos antes, la piratería. Y bueno, desde ya también esa presencia permanente de todos estos efectivos en estos lugares y bueno, nos permite un control de tránsito y por supuesto también un apoyo a todo lo que es seguridad vial que es también un problema grave, lamentablemente, en nuestro país. Es decir, se trata de profundizar los logros que hemos logrado en el Centinela y en el Cinturón Sur. Llevar tranquilidad a la población, disuadir y controlar para prevenirlo. Gracias por ver el video.